¿Qué está haciendo, don Pancho? ¿Te compró comida a la chaparra? Sí. Yo le compré también ayer. ¿Eh? Yo le llevé ayer también. A los perritos. A los días no se hace. Tres perritos tienes. A los días no se hace. ¿Eh? A los días no se hace. Ah. Michi. No se oye la tele. No se oye, la desmovió por eso. Mira, no le hagas para oír la tele. Aquí, mire. ¿Eh? Aquí, mire. ¿Eh? Este. No se oye nada. Ahí va, mire. Ahí está. Ahora sí se ve que bonita. Joguita de naranja. Este es para mí. Este es para mí. Ay, es lo que más deseo, feia. ¿No quieres jugo de hoja? ¿Salvaje? No. ¿Tú todavía se acuerda de ella? A él le gusta eso, mamá. ¿Loranja? ¿Esto, mamá? Jugo este. Ya te voy a contar con lujo de detalle. Ahora, confórmate con saber que esa te se vengó de mí. Ay, señora, de verdad. La risa que le da. ¿Cómo que se vengó? ¿Eh? Maldita de mamá. ¿Qué es la coquilla? Me hizo saco. ¿Qué vas a comer, doña? ¿Qué vas a comer? ¿Eh? ¿Qué vas a comer? Esto de comida, hice ayer. Esto de comida, para darle el pancho. ¿Y los tamales? ¿Eh? ¿No comieron los tamales? ¿Eh? ¿Tamales? Ah, están. ¿No comido? Yo voy a darle el pancho. Ah, bueno. Un café. ¿Un café? Un café, guay. ¿Tiene hambre, don Pancho? ¿Tiene hambre? No tengo. No. ¿Por qué? Pancho. Comer la naranja y la naranja. ¿Tiene tamales? ¿Tiene comida? ¿Qué quiere? ¿Tiene tamales? La comida, hice ayer. ¿Qué quiere? ¿Comer? ¿Tiene que comer tamales o lo de comida ayer? Ah, pollo. Sí, tapales. ¿Las tamales? Sí. Ah, bueno. El chile. Un delote. ¿Están suave los zapatos, doña Bebe? ¿Eh? ¿Están suave, no? No hay gusto con ellos. ¿No hay gusto? No, es que es distinto. ¿Por qué? Pues porque Miguel y yo no son... Está viendo el agua. Somos de la misma clase. A ver. Sí, aunque no esté de acuerdo con el... No, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Están los tamales. ¿Por qué el tamales? Aquí están. ¿No lo va a calentar, doña Bebe? Los tamales, agua. ¿No lo va a calentar? ¿No lo va a calentar? Un sartén. Ah, sí. Un sartén. Que caliente, doña Bebe. No lo va a calentar. Que se caliente, doña Bebe. Que se calienta, doña Bebe. Qué malito. Un tamalito. ¿Sabes quién compró nuestro rancho? Ahí va, doña Bebe. Vamos. Vamos tamalitos. ¿Y hambre, don Pancho? ¿Le faltó queso, don Pancho? Le faltó queso ¿No más? No más Vas a poder comer Todo Los quesones ¿Qué son? ¿Qué vas a comer, doña Vega? Comida de este Caldo ¿Pollo? Sí ¿Apagar las tortillas tan frías? ¿Vas a calentar las tortillas? Pancho una vez ¿Qué jugo? No, no, no ¿No? ¿El café? No, café No, tortillas, aquí, mira ¿Salud? ¿Tostillas? ¿No va a estar? ¿A dónde va, puro? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Apagado No, no, estoy bien Quédate tranquila Apagado ¿Ya comió, doña Vega? ¿A gusto? Me quedó bien ¿Te quedó bien? Comida ¿Te quedó bien? Gracias, doña Vicente Nos enseñaste que el clima Gracias a las cosas Que podemos ir al cine Pero a casa ¿Vale, y eso? ¿Todo se comió, doña Vega? Me comió todo Tenía hambre, ¿no? ¿Qué más? Hay muchas cosas de Londra Que no me gustan ¿Cómo con eso? Bien lleno, ¿no, Pancho? Bien lleno A la noche, guapo A la noche A la cena Ya me voy